Las calles del Centro Histórico de Zacatecas se vistieron con sombrero, botas y traje de charro, ya que por ellas pasó la tradicional cabalgata Toma de Zacatecas, que este año celebra el 104 aniversario del evento que dio origen a esta tierra bizarra. Desde el mediodía, cientos de charros de diferentes partes de la República se reunieron en las inmediaciones del Instituto Politécnico de Zacatecas. Tras haber recorrido Calera y Morelos en días previos, la Comunidad Charra de México se dio cita en la capital del estado para culminar con esta fiesta que reunió a más de mil cabalgantes de estados como Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Estado de México, entre otros. ¡Ramos, Aripa, Coahuila! ¿Y qué opinan estos eventos que se realizan? No, muy buenas cabalgatas de Zacatecas, la toma de Zacatecas, muy buenas cabalgatas. Un saludo a las familias, a todos, a los jóvenes, a los niños que los invitan a montar este deporte es muy bonito, muy noble. A todos Zacatecas, a todo México, un saludo para todos. Norte de Veracruz, Naranjo de Veracruz. ¿Qué le parece? No, maravillosa. La hospitalidad, muy bien. De aquí de Zacatecas. ¿Y qué opinan estos eventos que se realizan? Fantástico, son lo mejor que puede haber. Y comentando a su niño desde chico. Desde chico le encantan los caballos. Ay, pues me gusta mucho la charrería, mis hijos son parte de, pues nacimos en esto y vamos creciendo en esto. La cabalgata fue encabezada por la Banda Sinfónica del Estado, que recorrió junto con los jinetes las principales calles del centro histórico. Además, estuvo resguardada por integrantes de la policía montada y el Ayuntamiento de Zacatecas destinó una cuadrilla de hormiguitas para mantener las calles limpias. Asimismo, fueron colocadas por lo menos tres bandas sinfónicas más, una en la Alameda, otra en la sede del Poder Legislativo y una más en la Fuente de los Conquistadores, para amenizar el ambiente del evento. Yo vengo de Los Ángeles, pero yo soy originaria del rancho Las Cruces Valparaíso Zacatecas. ¿Y vine a ver la cabalgata? Vine por este evento y vine con otras amistades y yo me siento muy feliz de que me tocó mirar este evento y yo tengo 55 años de radicar en California, pero ¿sabe qué? Yo cuando vengo a mi país, a mi tierra, me siento orgullosa. Conforme el avión va bajando, me siento con un amor tan grande a mi tierra. Los cabalgantes recorrieron además las instalaciones de Bracho y posteriormente acudieron al Cerro de la Bufa, donde se llevó a cabo un evento protocolario para darles la bienvenida. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.